The Head Remix de mi Angel, John Jay, Joel y Randy, Farruko, oye Dime que estoy soñando, no puedo creer que sea realidad Que en los ojos te esté mirando, porque tú eres para mí muy especial, jebé Tú eres mi Abel, mi Abel, donde tú vayas, mi Abel Mi Abel, mi Abel, contigo siempre estaré Tú de arcoiris de caricia, cielo de sensación, mundo de delicia Universo de pasión, luna de sentimiento, sol de emoción Estrella en mi firmamento, te hablo de corazón, querida Tú eres mi consentida, yo por ti rifo el pelleco Y doy la vida con honestidad y humildad y realidad Lo digo con autoridad, te daré la felicidad Soy tu cupido, tu principio azul, full Bien sweet, bien cool, alegre y contenta Te hago sentir, si estás seria y triste, te hago reír Eres mi Abel, mi Abel, mi Abel, donde tú vayas, mi Abel Eres mi Abel, mi Abel, contigo siempre estaré Tú me buscas cuando yo me siento solo Tú me buscas de ver Tú me cuidas, tú me lo has dado todo Tú me buscas bebé, tú eres la mujer que yo quiero Lo que prefieres, sabes que por ti me muero Tú eres tan bonita, delicada y sensual Y pa' colmo tu sonrisa, a mí me llevas más allá Tú eres tan linda, baby Y tú me gustas un montón Mami, yo te hablo claro Pero que si tú me dejas, te descalas, mi amor Y yo me voy contigo a un sitio donde estemos solitos tú y yo Que no haya nadie que esté bien solido, bien callado y mi angelito a mi lado Soy que te diste, las letras que yo tengo en mi mente Te doy mi corazón, aunque no es suficiente para Darte el cariño que yo tengo aquí pa' ti Se nota que naciste para mí Soy yo, Willy Randy Eres una bendición Tenerte es un regalo Eres un amor Yo ando loco contigo Contigo Cásate conmigo No se falta testigo Solo somos tú y yo Yo pasaría toda mi vida contigo, baby Y llevaría nuestro amor hacia lo más alto Dime, ¿qué estoy soñando? No puedo creer que sea realidad Que a los ojos te esté mirando Porque tú eres para mí muy especial, baby Tú eres mi ángel, mi ángel Donde tú vayas, mire Mi ángel, mi ángel Él, conmigo siempre está ahí Yo siento Fitch Remix Farruko The Long Ranger A J.M.J. Con Joey White Lion Santa de Golden Point El primo hermano al D presente Anix Real Music M.I.S. Life Music Mami, tú eres mi ángel Mami, tú eres mi ángel Leto Estamos en el carro Mami, tú eres mi ángel Sí, bye